Con un sonreír eterno en tus labios, con una mirada que habla de amores, pareces a la obra de los orfebres, te quiero a ti, solo a ti, mi amor. Con tu corazón que es tan vulnerable, con todo el furor que a veces te asalta, yo no sé si eres ángel o diablo, mas mi vivir ha cambiado en ti. Los que dicen y predicen que debemos fracasar, los ignoro y te adoro, todavía, aún más, con tu caminar de nueva ola, con la forma extraña de usar tu idioma, con la juventud que tiene tu vida, yo te querré proteger, mi amor. Con tu pensamiento y mi locura, con tu gran amor das gusto a la vida, yo encontré en ti, toda una armonía, y te amaré, siempre a ti, mi amor. Con ese pudor que es tan ignorable, con ese candor de tu inconsciencia, con tu madurez, tan junto a la infancia, yo te querré proteger, mi amor. Con tu fila fiel, tu ruidosa voz, infantil reír, tu ser personal, de ponerse a hablar, de no importa qué, pero hace que viva en ti.